Con profundas grietas se encuentran las vías de acceso a Ciudad de Dios impidiendo el libre tránsito de sus pobladores. El señor John González Inostrosa, que es uno de los perjudicados, señaló que están a la espera de que la municipalidad delegada les envíe la máquina y puedan arreglar esta vía. Es lamentable, a raíz de la lluvia que hemos tenido, la vía de acceso a esta parte de los claveles denominada Ciudad de Dios, que es la parte de arriba, está inaccesible. Como ustedes verán, muestran las imágenes, es una grieta más o menos de dos metros de profundidad, más o menos, y tiene un promedio de 12 metros de diámetro. Es algo que le pedimos ya al señor alcalde delegado Hugo León, que por favor nos reponga esa vía de acceso que está intransitable. Son más de 120 familias las que no pueden transitar por el lugar. Incluso estos barrancos son un peligro para los niños pequeños. Se está diciendo que la lluvia que se viene va a ser parecida al niño y eso estamos temerosos, toda la gente de arriba, porque prácticamente nos vamos a quedar aislados y es que no se retoma esta vía de acceso, por lo menos poniéndole afirmado, creo que es lo que un poco resistiría la lluvia. Arriba somos alrededor de 12 manzanas, somos como más de 120 familias. González Inostrosa además reiteró que en la zona falta la red de alcantarillado, la cual esperamos sea instalada a través de la municipalidad de Tumbes, afirmó el vecino. El malestar de todo el asentamiento humano de Los Claveles, donde se llevó hasta con fotos, haciéndole ver que la mayoría de los silos de la casa ya habían colapsado, que era una prioridad, una urgencia y una necesidad hacer el alcantarillado. Y eso se quedó y en este periodo nos hemos dado con la buena noticia que hay un proyecto que se va a realizar en Los Claveles, que viene de parte del Ministerio de Vivienda y ya lo tiene el alcalde Manolo de Lama, que en este año exclusivamente lo va a ejecutar. Recordemos que este sector del asentamiento humano de Los Claveles también adolece de la falta de red de agua, la misma que tienen que salir a buscar a otros barrios.